Como habíamos informado, hoy en la entrega de la red, tenemos un montón de visitas de la escuela que, bueno, por lo cual estamos contentos de que nos acompañen. Es muy importante la utilización de las nuevas tecnologías de la educación y a eso aspiramos, ¿cierto? Por eso se le entrega esta oportunidad, primer y segundo año, para que el año que viene, esto que queda y el año que viene realmente le haga un uso fundamental, importante y pedagógico. Es lo que queremos, no para jueguitos, para redes sociales y demás, que no traen nada bueno. Si lo empleamos con un fin pedagógico, va a mejorar la trayectoria de cada uno. Hace pocos días nos pusieron el piso tecnológico, después de mucho tiempo de reclamar, para que todos puedan tener acceso a Internet y a todos también. Hoy tenemos acceso a Internet, pero solamente para los trabajos administrativos, que es fundamental estar todo el tiempo conectados. Ustedes lo sabrán de eso, ¿eh? En una segunda etapa nos dejaron de conectar igualdad y nos iban a poner definitivamente los equipos para que todos los alumnos accedan al Wi-Fi y tengan Internet. Entonces, si el año que viene contamos que en eso ya no hay excusas para que puedan trabajar con las computadoras habitualmente. Que vengan todos los días con la computadora y los profesores le van a ir dando diferentes actividades para trabajar con las computadoras. Que no solamente es cubriar y buscar información, sino que seguramente conectar igualdad, y yo se lo voy a explicar mejor, dentro de las computadoras hay un montón de programas educativos que se pueden utilizar. Yo soy el jefe digital de Mercedes, soy el jefe de los inspectores. Bueno, quiero agradecer la presencia de los chicos de Conecta Igualdad, de la directora, de Decalli, de Jualli, de Corcy, de los consejeros escolares. Vinimos todos un poco porque para nosotros es un evento importante poder tener las computadoras. Sí, siempre, voy a ser cortito. Las computadoras son para todos los alumnos que vienen del primer y segundo año. Se recuperó el programa de Conecta Igualdad. Hubo dos programas de Conecta Igualdad este año que estuvimos trabajando. Uno que es provincial, que se les entregaba la computadora a los chicos de los sextos años cuando estaban terminando. Y bueno, y hoy nos toca, gracias a Dios, poder entregarle a los chicos de primer y segundo. Dos cositas. Las computadoras vienen con nombre y apellido. ¿Qué significa? Que una vez que los papás firman ahí, ya la computadora va a ser del alumno. Si bien entra como una especie de comodato, la computadora, IP, digamos el documento, la computadora va a estar relacionada con el alumno. Y más allá del trabajo pedagógico que para nosotros es fundamental, y ojalá lo hubiéramos tenido en la época pandemia, saben lo que pasamos todos en pandemia, los teléfonos, esas cuestiones, realmente es para utilizarnos en la escuela, pero también para ayudarnos un poco de lo que es la tecnología de los hogares. No todos contamos con computador en casa, y esto tiene que ser una herramienta. O sea, para los chicos deciden, compartanla con papá, o compartanla con algún hermanito, porque también la computadora viene para poder conectarnos. Conectar igualdad significa eso, darle la oportunidad a todos de poder estar conectados, de poder comunicarnos. Así que, nada, realmente para nosotros es un placer, estamos recontentos de poder entregarlo, y bueno, disfrútenla. Si bien, es un orgullo, un placer, estar en este acto, donde tanto primero como segundo van a recibir esta computadora. Esta computadora la compra el Estado Nacional, no la compra en el municipio, yo siempre digo lo mismo, porque el municipio no tiene el presupuesto para poder repartir en todas las escuelas públicas estas computadoras. Como decía Cachi, el director, son importantes porque la nueva tecnología es una nueva forma de alfabetización, son las herramientas de trabajo del siglo XXI, y que todas las escuelas públicas lo puedan tener es un acto de justicia. Después, felicitar al establecimiento educativo porque siempre venimos acá, hoy traemos Cachi 17 medallas para organizar. Eso ya comienza toda la comunidad educativa, las trabajadoras del sistema educativo, de los docentes, de los directivos, y también quiero les contarles algo más. Nosotros acá, como decía la directora, estamos acompañados por los consejeros escolares, los consejeros escolares son personales que trabajan con todo el sistema educativo, con los temas de infraestructura, etc., que hay en cada una de las escuelas. Las escuelas dependen de la provincia de Buenos Aires, del Ministerio de Educación. Y nosotros ahora, a partir de hoy, vamos a crear la Secretaría de Educación. ¿Por qué estamos creando la Secretaría de Educación? Teníamos una jefatura de gabinete que la sacamos y creamos una Secretaría de Educación. ¿Para qué? Para trabajar más y mejor con todo el sistema educativo. Si nosotros decimos que lo más importante de una ciudad, lo más importante de una persona, es la educación, tenemos que poner la mayor cantidad de esfuerzo y la mayor cantidad de recursos posibles al servicio del sistema educativo. Todos los días, quienes trabajan en el sistema educativo, la reman, se esfuerzan, tratan de generar las condiciones de aprendizaje de los chicos. Bueno, José Luis va a estar al frente de la Secretaría, MAI está al frente del Consejo Escolar, y junto a los inspectores y a los directores, y también a toda la comunidad educativa. Por eso, nosotros en todas las escuelas decimos algo que para nosotros es importante, que haya cooperadoras, como hay en esta escuela, que funcione, que los padres, que las madres se involucren, que ayuden al establecimiento educativo, que tengamos que discutir lo que tengamos que discutir, pero siempre resolviendo bien los problemas, siempre apoyando a los docentes, siempre apoyando a los directivos, tratando de ayudar más que juzgar. A veces nos sale más fácil juzgar cuando algo sale mal y no nos sale tanto involucrarnos más y pensar, bueno, ¿cuál es el problema? ¿Qué puedo hacer para que la situación mejore? Creo que esta es la línea de lo que se viene, por eso creamos esta secretaría y por eso vamos a tratar de apoyar mucho al sistema educativo. Conozco hace mucho esta escuela, tratamos de venir siempre y la verdad que es una escuela que funciona muy bien. Así que, felicitaciones para toda la comunidad educativa y fundamentalmente para los chicos y las familias que hoy reciben esta comunidad. Y ojalá, y ojalá que el Estado Nacional mantenga este programa. Porque esto no es un gasto, esto es una inversión en educación. Así que, felicitaciones y por el tiempo que estamos, felicidades. Que termine muy bien el año. Gracias. 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 Gracias.